Y es que mi cuento siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que a esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al caído Por eso no creo en el amor Te rompe siempre el corazón Te roba la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz Viviendo para no sufrir Ahogando así mis ánimas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No, no, no Ahogando penas en el corazón Y pues quien quiera que me quiera Yo ya de todas maneras No pienso caer en la trampa de historias pasajeras Ahora seré feliz Amores fuera Ya no seré ni un cualquiera No pienso de demás Ahora miro por mí Me toca disfrutar Ya no pienso más sufrir Ya no quiero perder más Ni un solo momento Me dedicaré a amar lo que canto y siento Por eso no creo en el amor Te rompe siempre el corazón Te roba la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz Viviendo para no sufrir Ahogando así mis ánimas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No, ahogando penas en el corazón Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Ni aquel bueno se ha ido Prefieren al traidor No, 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 no